Hola, amigas. Bienvenidos. Feliz día. Vamos a repasar un poco lo que hicimos la semana pasada, en el video pasado. Recuerda que hicimos las vocales. Son las cinco letras súper importantes en el abecedario. Las vocales. ¿Se acuerdan qué letras son? ¿No? Yo les ayudo. Ok. Entonces vamos a empezar con A. A de avión. Ok. Agarren sus avión. Su avión. Perdón. Agarren su avión. Avión, avión, A, A, A. Avión, avión, A, A, A. Bien. Bien. Ahora, segunda letra es E. E de estrella. E. Agarren sus estrellitas. Así como brilla, brilla estrellita, vamos a agarrar nuestra estrella. ¿Listos? Estrella, estrella. E, E, E. Estrella, estrella. E, E, E. Muy bien. ¿Qué letra sigue? ¿Se acuerdan? E, E, E. E de imán. E, E de imán. Este es un imán. ¿Ven cómo se pega el pizarro? Imán. Se pega. So, imán, imán. Vamos a pegar nuestro imán así. ¿Listos? Imán, imán, i, 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 i. Imán, imán, i, i, i. Muy bien. ¡Uh! ¡Uh! ¿U de qué? ¡Yamí, yamí! Se ven muy ricas. ¡U de uvas! ¡Es cierto! ¡Uvas! Ahora vamos a comer nuestras uvas. ¿Listos? ¡Uvas! Van a comer sus uvas. ¡Uva, uva! ¡U, u, u! ¡Uva, uva! ¡U, u, u! ¡Y! La última letra es... ¡O! ¡O de osito! ¡Agarra su O de osito! Así. Osito. ¿Listos? Osito, osito, o, o, o. Osito, osito, o, o, o. ¡Eso es! Son los sonidos de nuestras cinco letras. Otra vez, vamos a hacerlas. A, E, I, O, U. ¡Muy bien! ¡Eso! Solo quería repasar esas letras para ver si se acordaban y para que las sigan estudiando y traten de hacer los sonidos. ¿Sale? ¡Ah! Pero esta clase vamos a cantar dos canciones. Y una canción ya la cantó maestra Ana. Gracias, Ana. Hola, Ana. En un video previo, en un video de antes. Así que lo pueden ver aquí y lo pueden ver en un video de Ana. Así que vayan a ver su video. ¡Ah! Vamos a cantar. Para cantar, tuve que traer un amigo. ¿Saben qué es? Sí, es una abeja. Sí, porque tiene amarillo, negro, amarillo y negro. Es mi amiga la abeja. Antenas, alas. Sí, es una abeja. ¡Una abeja! Vamos a cantar la canción de la abejita Bumblebee. ¿Listos? Atrapé a mi abejita Bumblebee. Pa' que mi mami estuviera muy feliz. Atrapé a una abejita Bumblebee. ¡Auch! Me picó. Aplasto a mi abejita Bumblebee. Bumblebee. Pa' que mi mami estuviera muy feliz. Aplasto a mi abejita Bumblebee. Aplasto a mi abejita Bumblebee. ¡Ew! Estoy sucia. Vamos a lavar nuestras manos, ¿ok? Porque hay que practicar lavar nuestras manos. ¿Listos? Aplasto a mi abejita Bumblebee. 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 Mira. Súper limpio. ¡Yay! Ok. So, vamos a practicar. Arriba. Abajo. Al centro. A un lado. Al otro lado. ¿Listos? Arriba. Toquen el techo. Abajo. Toquen sus pies. Al centro. Toquen su panza. A un lado. Al otro lado. Otra vez. Conmigo. Toquen arriba. Arriba. Toquen abajo. Abajo. Toquen al centro. Su pancita. A un lado. Ahora al otro lado. Otra vez. Vamos a hacerlo como una canción. ¿Listos? Arriba. Abajo. Al centro. A un lado. Para el otro lado. Otra vez. Arriba. Abajo. Al centro. A un lado. Para el otro. Otra vez. Arriba. Abajo. Al centro. A un lado. Al otro lado. Una vez más. ¿Listos? Arriba, abajo, al centro, a un lado, al otro lado. Ahora les voy a decir que toquen ya sea arriba, abajo, a un lado, al otro lado o al centro. Y ustedes tienen que hacerlo bien. Ok. A ver. Toquen. Arriba. Sí, es cierto. Ahora toquen a un lado. Puede ser este lado, puede ser este lado. No importa. Esto es un lado. A un lado. Pongan sus manos arriba. Arriba. Ahora pongan sus manos abajo. Abajo. Muy bien. Otra vez. Manos a un lado. Pongan sus manos abajo. Y ahora pongan sus manos arriba. Eso es. Pongan sus manos a un lado. Ahora para el otro lado. Qué bueno que eso. Ya practicamos un poquito el concepto de arriba, abajo, a un lado, al otro lado y al centro. Al centro es en medio. Se recuerden. Arriba, abajo, al centro, en medio, a un lado, al otro lado. Chicos, vamos a jugar un juego con una amiga abeja. Alexa, mi hija, nos prestó su abejita para jugar un juego. Pero primero les voy a enseñar qué es, cómo lo vamos a jugar y qué es. Acabamos de practicar arriba, abajo, al centro, a un lado, al otro lado. Así que en este vasito aquí, tengo abajo, tengo un palo para un lado, tengo un palo para el otro lado y tengo un palito para el centro. Al centro, al centro, en medio, en centro. El centro es en medio, igual. Centro, en medio. Y otro palo queda para arriba. Así que aquí, en este vasito, tengo los palos, los voy a sacudir, los voy a sacudir. Y nos va a decir dónde vamos a poner la abeja. Si ponemos la abeja arriba, si ponemos la abeja abajo, o si la tenemos que poner al centro, o si la tenemos que poner a un lado, para este lado, perdón, o para el otro lado. ¿Ok? So, a ver, vamos a poner la abejita aquí conmigo, de este lado, para ver dónde nos dice que pongamos a la abejita. ¿Qué dice? Para al lado, de este lado. Se nos va a poner el palito aquí. Y dice que la abeja va aquí, arriba, o va la abeja abajo. No, ¿verdad? Aquí, al lado. Dice, pon la abejita al lado. Así que la abejita va al lado. Ok, vamos a ver, ¿dónde más? ¿Dónde, dónde? Oh, dice que va... ¿Dónde va la abejita? Arriba, arriba. La arriba es aquí. Arriba del banquito. Arriba. ¿Dónde más? ¿Dónde va? Al lado. Para este lado. Pongo la abejita de este lado. La abejita va de este lado. Uf. Ah. Dos más. Dos direcciones más. ¿Dónde va? Para abajo. La abejita va para abajo. Así que vamos a poner la abejita aquí. Abajo de la banca. Abajo de la banquita. Esta es una banca. Va abajo. Ok, uno más. ¿Dónde irá? Al centro. Al centro. Al centro. Al centro es este hoyo. Recuerden, esto es arriba. Esto es al centro. Al centro. En medio. En medio de la banquita. Mira, parece que tenemos cada vez volando afuera. Otra vez. Vamos a jugar una vez más. ¿Listo? ¿Se acuerdan de las direcciones? ¿Les recuerdo? Ok. O sea, batir, batir, batir. Para que salgan. Recuerden. Dice, arriba. Al centro. Este es el centro. Al centro. En medio. Al centro. Al lado. De este lado. Al lado. De este lado. Y ¿qué falta? Abajo. Abajo. Abajo de la banquita es abajo. Ok. Ahora. Ups. Puse un palito al revés. Agitar, 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 agitar. Y te toca a ti. Escoge uno. Ah, escogiste. ¿Qué dice ahí? Al lado. Al lado. La abejita va aquí. ¿Cierto? Ok. ¿Dónde más? ¿Qué es de aquí, abejita? Vamos a escoger. Oh. ¿A dónde va? Al lado. De este lado. Bien. Uno más. Espera, abejita. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Dónde? Oh. ¿Dónde es eso? Al centro. Sí, al centro. O sea, aquí al centro de la banquita. Aquí va. A ver, ¿dónde más? ¿Para dónde apunta? Apunta para abajo. Abajo. Digan abajo. Va abajo. Abajo. Ahí va. Ok. Nuestra amiga la abejita. ¿Dónde más? Arriba. Arriba. Arriba de la banquita. Arriba. Arriba. Y así vamos a jugar nuestro juego. Ahora ustedes pueden jugar este juego de arriba, abajo, al centro, a un lado, al otro lado, en su casa, con un proyecto que pueden hacer en su casa. Ahora, si tienen algunos palitos, pueden ponerlo en palitos, pero vamos al proyecto, les voy a enseñar el proyecto porque también tiene una abeja. Les voy a enseñar el proyecto para que puedan jugar este juego o algo parecido en su casa con sus familiares. Ok, chicos, así que les voy a enseñar cómo pueden jugar esto en su casa. So, recuerden, sus palitos. Y si tienen una pinza para su ropa, pueden usar una pinza para ropa. Y un rollo de papel. Y en su casa, lo que pueden hacer es decirle a su mami o su papi o a quien sea que esté en su casa, que le pongan los señales para abajo. Le pongan los aros para arriba, un aro para arriba, un aro para un lado, un aro para el otro lado y el del centro. Ok, el del centro. So, sus papás les pueden ayudar a hacer los palitos o si no tienes palitos, puedes usar papelitos. Y los pueden escoger de una cajita o de un vasito, de donde sea, si no tienen palitos. Igual, si no tienes un clothespin, puedes usar un palito y lo puedes hacer. Esto. Pero les voy a enseñar cómo pueden jugar en su casa. So, tengo aquí mi abejita y voy a escoger que mi abejita va a ir al centro del rollo. ¿Dónde es el centro? ¿Es acá abajo? ¿Es aquí arriba? No, el centro va aquí. Se va a dormir, va al centro. Ahora, ¿dónde más? Va para un lado, para este lado. So, dice que ponga mi abeja de este lado. Así que voy a poner mi abeja de este lado. Va la abeja al lado. Ok, a ver. Ahora, ¿dónde va? Va para el otro lado, de este lado. Ahora, dice que mi abejita va a ir de este lado. De este lado. Aquí va mi abejita. Ok, a ver. ¿Y ahora de dónde va? Abajo. Va abajo de su rollo. Abajo. Voy a ponerle así para que vean las antenas. Voy abajo. Voy abajo. Ahora, falta uno más. ¿Para dónde irá? Arriba. 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 Sí, que ahora la abejita va arriba. Y si quieres hasta hacerlo divertido, puedes pescarlo arriba. Pescarlo al lado. Pescarlo al otro lado. Si estás usando un close pen. O puedes ponerlo abajo. O al centro. Así puedes jugar. Oh, se me está desarmando mi abeja. Así puedes jugar este juego en tu casa. Esto va para tus padres. Ok. Voy a hacer en inglés. So, parents, if you don't have any close pens, which is totally understandable. I try to aim for materials that we might have at home. You can also use popsicle sticks for this project so that they can make their little bee. Um, and also, I did tell the kids earlier in Spanish that if they don't have popsicle sticks to, like, I mean, extra, like, if you don't have any extra to make all five directions and then also the bumblebee, you could use little pieces of paper and, um, and you can pick them out of the cup. Just have them, like, pick them out and see what direction they should put their bumblebee. Ok. So, amigos, les voy a enseñar cómo pueden hacer su bumblebee. Es súper simple. Solo ocupan, padres, pongan atención para que vean los materiales, a ver si los tienen. Lo hice súper simple porque sé que a lo mejor nos podemos estar bajando en materiales. We might be running low. So, um, dos colores, negro y amarillo porque las abejitas son negro y amarillo, ¿verdad? Y ya sea un clothespin o un popsicle stick y, um, un pedazo de, uh, pipe cleaner y un filtro de café. Y si no tienes filtro de café, puedes usar tissue paper. Um, so, vamos a empezar. Les voy a enseñar. Así que, esta abejita, si ven cómo tiene el patrón de amarillo, negro, amarillo, negro. Así que vamos a hacer ese patrón aquí en mi gancho de mi ropa. So, no muy arriba porque queremos pintarle, primero hay que pintarle la cabecita, la carita mejor, para hacer una guía, para no pintarle la carita. So, vamos a pintar la carita. Un ojo, otro ojo, tiene dos ojos. Y si tú tienes en tu casa googly eyes, chiquitos, pequeñitos, le puedes poner googly eyes. Es más divertido, pero yo no tenía googly eyes, así que solo le voy a hacer los ojos con el marcador. Y una sonrisa porque mi bambobie está muy feliz. Y ahora vamos a hacer el patrón de amarillo, negro, amarillo. Así que voy a pintar, a colorear. Amarillo. Amarillo. Y estos marcadores sí se despintan un poco, perdón, se despintan un poco. Si tienes sharpies, pintan un poco mejor y duran un poco más, pueden usar sharpies. Si sus papás están bien con ustedes, usan sharpies. Y sigue amarillo. Amarillo. Ok. Entonces, patrones, ¿listos? Amarillo, negro, amarillo, negro. Ese es nuestro patrón. Pero todavía no parece abeja. No parece abeja. Hay que cerrar nuestros marcadores, recuerden, hasta que escuchen el click. Ok. Y para el coffee filter, lo vamos a doblar a la mitad. Doblar. Doblar a la mitad. Su mamá les puede ayudar, o su papá, o sus padres, un adulto, les puede ayudar con esto. So, vamos a hacerlo como en forma de un corazón. Porque también se puede hacer igual con el tissue paper. Lo doblas en medio. Lo haces en forma de un medio corazón. So, tu adulto, que te ayude a hacer un medio corazón. Y, si eres un osito, un caballito, tal vez tú lo puedes cortar. Voy a cortar, pollitos, tal vez necesiten un poco de ayuda. So, van a cortar su medio corazón. Trazado. Y sale un corazón entero. Ahora, escuchen muy bien. Escuchen las direcciones. ¿Listos? Vamos a agarrar el corazón de la parte de arriba, junto con la parte del corazón de abajo. Y lo vamos a arrugar y hacer que la parte de arriba y de abajo toque. Tienes que estirarlo un poco. Eso va a estar así, un poco scrunched. Un poco scrunched. Y eso hace nuestras alas. Y abrimos el clothes pen. Lo conocí. Tal vez necesitan un poco de ayuda de su adulto. Ahí está bien. Y lo metemos aquí. Y necesitamos un poquito de ayuda. Está bien, porque no entra aquí. Y listo. Ups. Necesita un poco de ayuda adentro. Ahí está. ¿Ven? Esta maestra Teresa necesita ayuda. Pero. Ah, ahí está nuestra abeja. También, para la antena, sí está muy largo. Necesitan su pipe cleaner. Su limpia pipa negro. Este está muy largo. Así que lo doblas otra vez. Lo doblas a la mitad. Está muy largo. Y su adulto. O tú lo puedes cortar. Y ya uso solo una mitad. Así que igual. Metes. Esto. Aquí. Y para que no se te sea muy largo. Vamos a hacerle un poco de twist. ¿Ok? Atrás. Que abrace atrás. Un twist. Dos twists. Tres twists. Uy, perdón. Y. Ahí está. Nuestra abeja. Sí. Y. Tu rollo de papel solo lo puedes pintar. Lo puedes pintar. Pero recuerden porque. Si le echas mucha pintura. Puede quedar mojado. Y quieres esperar que se seque. Solo píntalo de afuera. Y este es nuestro proyecto de arriba, abajo, a un lado. Y lo puedes usar y puedes jugar todo el día. Si usted está aburrido. Puedes poner. O no necesitas los palos. Tú solo puedes practicar. Arriba. Abajo. Abajo. Al centro. A un lado. Ups. Perdón. A un lado. Al otro lado. Al lado. Al otro lado. Espero que les haya gustado. Es algo un poco diferente. Un poco más divertido. Un poquito de canción. Un juego. Para cambiar un poco las cosas. Igual. Como siempre les digo. Los extraño mucho. Espero que estén bien. Y se estén lavando las manos. Porque. Tengo pintura en mis manos. Así que ahorita tengo que ir a lavarme mis manos. Los extraño. Y los veo. El jueves. Y el viernes. Para nuestras llamadas de Zoom. Y. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.